Resulta, güey, que había un c***, güey, que tenía, este, la voz bien, bien, c***o, o sea, más que todo, güey, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto, y un día le dijo su esposa, ¿qué pasó, mi vida? Como que te veo medio triste, no, mira, hasta la madre, hasta la madre, ¿qué, mi vida? Pues no, pues es que todo el mundo se burla de mí, no me respetan, que mi voz, que la chingada, que pinche voz de p***o, güey, no, mi vida, mi vida, pero por favor, pues si yo, ¿cuándo te he puesto yo un pero por tu? No, tú no, mi vida, pero, pero si la neta, está la chingada que, pues quiere hacer unos bromas de, ¿quién soy? Y luego luego me reconoce, cuando hable por teléfono de otro y que quiero hacer bromas o algo, y luego luego me dicen, eres tú, p***o, y está la chingada, porque, pues yo no quiero hablar así, güey, bendito Dios, me ha ido muy bien, ya tengo dinero, me va bien en la vida, pues mi vida, pues sí, eso es lo que importa, yo traigo un camionetón, traigo dinero en la bolsa, los niños están en los mejores colegios, nuestra vida nos sonríe, pues a ti, hija de la chingada, ¿por qué? porque a mí el chingada, ya estoy hasta la madre, ya estoy hasta la madre este pedo, dijo, pues vete a tratar ese pedo, o sea, tenemos el dinero, pues iba, dijo, sí, pues hay unos, unos, unos médicos muy buenos aquí en Monterrey, no necesitas irte a Houston ni a nada, aquí hay, hay doctores muy buenos, este, bocólogos y bozólogos, que te pueden aliviar ese pedo, cuerdólogos y larinjólogos, y este, no sé si se llaman, pero así se llamaban en mi chiste, y luego, dijo, ¿tú crees, mi amor? sí, hombre, te pueden ayudar facilito, oye, pues total, el vato fue a ver a un güey experto en voz y la chingada que le recomendaron, y entró el vato, dijo, pásale, bienvenido, ¿cuál es el problema? no, pues no, no está viendo que, y el vato, y el doctor, güey, así de, no se ría, no se ría, se supone que usted ve temas de voz, y debe ser serio, no, sí, pero temas, dice, por eso, pero hay algo que pueda usted hacer para que yo ya no hable así, Digo, a ver, primero que nada quítese toda la ropa. No, 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 no me está entendiendo, doctor. El pedo es acá, en la garganta. Yo necesito que me meta una batelenguas y cheque las cuerdas bucaldas. Ah, ah, así. No, 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 señor, yo soy el doctor. Entonces yo necesito ver el problema completo y necesito que se quite la ropa para verlo, primero que nada, todo. De todo su ser. No, pero es que a mí me da un chica. Encuérese, señor, por favor, si quiere usted mejorar su voz. Dijo, bueno, usted está. Oye, se va encuerando, compadre, va sacando un masac... No, señor. No, no. Un brazo de bebé. El negro del WhatsApp. No, la mitad, porque el negro del WhatsApp sí está muy pasado. Este vato sí. Pero parecía un gato muerto, sí, coño. Una cosa así, este, fuera de serie. El doctor, donde lo vio, dijo, ¡ah! Pero como los choques, güey, que no los quieres ver, pero los volteas a ver así de... ¡Ah! ¡Ah! Ándale, haz de cuenta la manteca. La menorita. Así está. Yo quiero tener la voz así, si tuviera tener ese chile. Una cosa, güey. Ah, la madre, hijo, oiga. No, esa madre es el de todo el pedo. ¿Qué? ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó, güey? Ah, pues usted tiene un problema que es uno en un millón. Usted tiene el síndrome pasados de pilingus. Sí. Es un problema que le da a uno en un millón de los hombres. Que está tan grande, esa madre, que al peso, chingado, que agarra al colgar, le jala por dentro las cuerdas. Todo está conectado adentro. Entonces, por eso le jala el peso y ahí es donde se avienta usted el falsete. ¿El falsete? O sea que, pero... Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Dijo, mire, le vamos a cortar unas dos, tres pulgaditas de en medio. De en medio para que no pierda forma. Porque si le corto la punta, pues va, se va a ver, fija. Entonces, le vamos a cortar de en medio. Eso lo desechar y copy-paste. Eso, lo arrastrar, pegar, haz de cuenta, ¿no? Y usted le va a quedar de buen tamaño y todo va a funcionar bien. ¿Usted cree, doctor, que sí, seguro? Ya, yo me había aventado un chingo de operaciones de esas. ¿Seguro? Ah, digo, ¿seguro, doctor? Dijo, sí, 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 sin problema. Pues, total, lo mete al quirófano, compadre. Para no hacerte el cuento largo y la chingada. Y el vato sale, güey, del quirófano. Y, este, pues, dormido. Y ya como a la hora que empezó a sentir así que le hormigaban los pies y la chingada. Volteó así para todos lados. ¿Doctor? A la madre, güey. Y hablaba bien, güey. Hombre, se desconectó todo. Ni esperó al doctor, güey. Se desconectó todo. Se cambió. Llegó a su casa. ¡Mi vida, mi vida! Y salió la mujer y dijo, no manches, qué cosa tan hermosa de vos, güey. ¡Vente, vámonos para arriba! Y se lo llevó al cuarto. ¡Háblame y grítame y no dejes! ¡Vamos a hacer el amor! Y estaban ahí. Y donde se le sube, compadre, que va sintiendo que le faltaba un pedazo, güey. Y dijo la mujer, ¡eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó aquí? Dijo, no, mi vida, es que, chingada madre, me da mucha pena, pero yo tenía el síndrome de pasados de pilingus. Y, digo, te explicaría, pero el caso es que me tuvieron que cortar un pedacito para que no me jalara las cuerdas vocales. Y yo, dijo, no, 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 yo te prefiero con la voz de pico, pero con el pico completo. Dijo, no, mi vida, mira, yo estoy bien contento, ya estoy hablando bien, está de buen tamaño, no seas golosa, güey. O sea, yo creo que con eso te basta y te sobra, porque la otra estaba muy pasada. Ahorita está bien, de hecho, está muy pasada de lo normal, güey, de los regios. Y le dice, no, señor, regrésese por su pedacito. ¡Puta madre! Y va con el doctor, güey, no me ni tocó, güey, entró. Dijo, oiga, doctor, qué pena, chinga, pero, este, me va usted a matar, güey, pero yo sé que le pagué por la operación, pero lo voy a pagar otra vez, pero necesito que me ponga otra vez el pedacito, porque mi esposa no está contenta con el tamaño. Y se levantó el doctor, dijo, ¡ah, no, el que chico! ¡El que chico, chico! ¡Este la vi injertado! ¡Sin albur, se la vi injertado el doctor! ¡Pinche, doctor! ¡Oye, medio metro! ¡Oh, yeah!